Hoy finaliza la etapa de su formación inicial y se abre otra de mucho por conocer aprender, crear y que deberá profundizarse haciendo un juego en las prácticas cotidianas, en el hacerse con otros que las experiencias del pasado y la creatividad de su ser les permitan encarar cada estímulo con seguridad, pero dispuestas a permanecer con la mente y el corazón abierto a los cambios que esta nueva tarea me depara porque uno crece cuando no hay vacío de regalza ni levantamiento de voluntad ni pérdida de fe uno crece cuando acepta la realidad y tiene la prueba para vivirla cuando acepta su destino pero tiene la voluntad de trabajar para cambiar cuando se supera, se valora y salga de frutos crece cuando se abre esa prueba dejando huellas, asimilando experiencias yo sé que ustedes por el nuevo grado conozco su esfuerzo el de dejar de la mente de mis ciudadanos en la mente de los estudiantes y mirando en la mente de los estudiantes nadie puede ser escravo de su identidad cuando surge una posibilidad de cambio hay que cambiar lo que recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado un esfuerzo total es una victoria completa disfrutemos la vida con causa porque también así aprendemos a hacer lo que somos aprendemos a soñar y a volar un abrazo a todas y recuerden nunca habrá bien desfavorables para el que no sabe dónde va busquen la dirección con plena libertad